Yo soy nacido en una ciudad serrana en Córdoba, que se llama Santa Rosa de Calamuchita un lugar muy pero muy bonito de nuestras sierras que aconsejo a todo aquel que se llegue por Córdoba que la visite algún día y nací un 5 de febrero del año 62 Le podíamos cantar el cumpleaños feliz, ¿no? Que los cumpla www.mundamari.com.ar Que los cumplan, que los cumplan, que los cumplan feliz ¡Fuerdes aplausos para la banda! ¡Maravillosos profesionales! Con los que tengo el orgullo de actuar fin de semana tras fin de semana A ver de qué se trata, qué habrán traído estas chicas Qué sorpresa, qué será Bueno, no, a mí no es un lugar, es medio difícil, cabrón ¡Ah, gracias! Muchas gracias Bueno, mirá qué bueno, sí Qué lindo regalo A ver ya Bueno, el aplauso para las chicas del Club de Fans Dice, el destino de un hombre es un cuento de hadas Escrito por el dedo de Dios Bueno, qué bonito Han sido muy amables chicas, muy gentiles por el regalo Muy fino, por cierto Bien, vamos a continuar nomás Adelantando el empujo Esperamos que nosotros con nuestra tarea Con el hecho de vivir recorriendo los caminos de la Argentina Y de llegar aquí a San Juan Hayamos cumplido con lo que esencialmente queremos cumplir Que es llevarle una sonrisa a la familia Una sonrisa para todos ustedes Para que el día de mañana se levante con buena onda Para que tengan un buen recuerdo de nosotros Si hemos logrado eso, nos damos con satisfechos Y sabemos que hemos servido para ellos Muchas gracias Y cuando uno sopla las velitas Pide un deseo Generalmente ese deseo No se cuenta que da para uno Pero hoy voy a compartirlo con ustedes Que no le voy a contar Que le he pedido a Dios esta noche Y se lo he pedido con todo el corazón Solo una cosa Que todos los argentinos tengamos trabajo En este caso yo como animador del programa Simplemente para mandarles un abrazo grandote El cariño de siempre de Gary Y los invito a escuchar esta bonita canción Que te alejas con el alba al salir el sol Y de nuevo Ángel Que te inventa cada noche mi imaginación Te quiero Te quiero Material exclusivo De mundogari.com.ar Prohibida su difusión Total o parcial